Hoy es un buen día, un gran día, para todos los pueblos de la Ruta del Tambor y del Gongo, también para nuestra comarca, de la cual debo daros dos veces la bienvenida, una por ser en nuestra comarca del Acto y por otra parte, porque está dentro del edificio comarcal. Es un día, yo creo que memorable, es una página más que se escribe en la Ruta del Tambor para la satisfacción de la ruta de los nueve municipios y creo que habrá un antes y un después de este museo, estoy convencido porque va a tener aceptación, a toda la gente que la ha visto le ha gustado. Este espacio es el reflejo de la pasión, del compromiso de las gentes del Bajo Aragón con su historia y con sus tradiciones, porque aquí se refleja también la cooperación entre administraciones, algo importantísimo, pero también, por supuesto, con la asociación, con la ruta, porque aquí se consigue algo que es complicado, que es dar forma física al patrimonio y al material, y aquí quien venga va a entender perfectamente qué es la Semana Santa, cómo se vive en el Bajo Aragón. Y bueno, pues agradecer que haya estado el consejero José Luis o la compañera Andronos, la directora general de Turismo, todos los alcaldes de la ruta, y realmente yo creo que es que el objetivo, espero que se pueda conseguir, que era conseguir este espacio y luego, como he dicho anteriormente, destemporalizar lo que es la Semana Santa de la Ruta del Tambor, es decir, que la gente sepa que hay una Ruta del Tambor más allá de la Semana Santa. Pero además se consigue un objetivo que no era fácil, que era desestacionalizar, conseguir que la Semana Santa se pueda venir a vivir, impregnarte de ella durante todo el año, que quien venga fuera de la Semana Santa entienda más o menos lo que es, pero sobre todo que se quede con las ganas de volver, de volver para vivir las emociones, las sensaciones, los sonidos, todo lo que supone la Semana Santa en persona. Estoy seguro de que desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista turístico, algo clave para la vertebración del territorio, este museo va a ser un auténtico éxito porque, insisto, parte ya de algo importante que es la suma a tres comarcas, nueve pueblos, todas las administraciones con ese objetivo común. ¡Gracias!